El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de la Alcaldía Municipal y el Ministerio de Salud continúan acercando el derecho a la salud gratuita, digna y de calidad para las familias. En la comarca La Calera del municipio de Camoapa se inauguró el nuevo puesto de salud con una inversión de más de medio millón de Córdobas, beneficiando a más de 1.500 familias procedentes de nueve comunidades aledañas. Con mucha alegría queremos compartir que nuestro gobierno encabezado por el comandante Daniel y la compañera Rosario están haciendo eco, están haciendo presencia directa en las comunidades. En esta ocasión a través del Ministerio de Salud y del 5% que se le asignan a las alcaldías para el Ministerio de Salud, aquí lo tenemos, una obra más de nuestro buen gobierno. Una casita, una casita pues ahí medio nos acomodamos para, pero ahora ya más diferente, ya está bonito, todo bien hecho. Le agradecemos al gobierno y a todos los que han hecho esta obra. Le agradecemos pues a todos los que han hecho este esfuerzo por darlos, por apoyarlos con este centro de salud. Hoy venimos a inaugurar este centro de salud, que sabemos que lo necesitaba esta comunidad, tener un centro de salud adecuado, pero también la alcaldía del Poder Ciudadano le ayudó a sumar el monto de 75.000 Córdobas más, para que pudiera hacerse un poco más extenso. La escalera que hoy estamos aperturando y haciendo que este evento resuene a través de una brigada médica, donde también trajimos no solamente la participación de laboratorios, sino también ultrasonido, más apoyo de enfermerías, consultas médicas. Tenemos un horario de atención de 8 a 5 de la tarde, de los días lunes a viernes. Eventualmente tenemos brigadas médicas que se van a estar programando para esta comunidad. Desde el departamento de Huaco, con la colaboración de Esperanza Hernández para Noticiero 6, les informó Aracelis Martínez.